Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Me parece que las constantes críticas, las enérgicas críticas y los constantes llamados a la alcaldía municipal sobre el peligro que representaba el hoyo en la avenida principal salida Navarrete de Esperanza frente al cementerio de Pontón parece que todas esas críticas constantemente hicieron que en la mañana de hoy pues brigadas del ayuntamiento, vamos a ver de inmediato estas imágenes procedieran a pasarle un paño tibio a eso un camión de asfalto y procedieron a tapar el hoyo el peligroso hoyo sobre ese tramo de la avenida que es bastante peligroso yo digo que esa no es la solución definitiva porque mientras esté el desperdicio de aguas residuales hacia la avenida que proviene de ese sector miren ustedes ahí la imagen hasta que no corrijan eso construyendo un badén que canaliza el agua toda la orilla de la avenida pues ahí va a existir el problema eso lo están haciendo por hacerlo en otra ocasión hicieron lo mismo y volvió nuevamente el problema porque ya está demostrado que no es la solución es necesario la construcción de un badén que canalice el agua toda la orilla de la avenida para que no permita que esas aguas residuales que vienen por los contenes desde el barrio el cerro de gori como se le llama a ese sector pues vayan a parar ahí las autoridades los representantes de planeamiento urbano tienen que invertir un par de pesos en ese problema que se constituye en un peligro inminente para los conductores que transitan por la avenida que comunica a este municipio de Navarrete con los demás pueblos de la línea noroeste ahí está esta situación yo espero que se le busque una solución de manera definitiva y no este tipo de paliativos que se le busque y